Después del de vez de la FIFA, Erling Haaland finalmente no se queda con las ganas de recoger un premio individual. Este viernes se llevó a cabo la gala de premiación de los Globe Soccer Awards, donde Erling Haaland fue reconocido como el mejor jugador del mundo en el 2023. Finalmente el mundo del fútbol sonríe con este reconocimiento para Haaland tras una espectacular temporada con el Manchester City. Lo que ha sorprendido a todos es que a diferencia del de vez de la FIFA, los finalistas al premio si estuvieron presentes. Haaland se disputaba el galardón con Cristiano Ronaldo y cuando lo enfocaron antes de anunciar al ganador, el portugués tuvo este gran gesto. Con sus manos gesticulaba que obviamente el ganador tenía que ser Erling Haaland por su tremenda temporada con el Manchester City. El deseo de Cristiano y de muchos aficionados del fútbol se cumplió. Erling Haaland fue reconocido como el mejor jugador del mundo del 2023 y la felicidad del noruego era notoria. Haaland compartía escenario junto a Cristiano Ronaldo, quien recogía el premio Maradona, que se da al máximo goleador del 2023, superando al mismo Haaland en el año calendario. También fue elegido el mejor jugador del Oriente Medio y el jugador favorito de los aficionados. Tres premios para Cristiano en una noche de reencuentros. Y digo de reencuentros porque Cristiano se saludó con excompañeros y rivales. Tuvo un amistoso saludo con Pedro Ardiola, actual técnico del City, y también se reencontró con Casemiro, excompañeros en el Real Madrid. Pero Cristiano no se podía ir sin dejar un dardo y que el mundo arda. Cuando fue consultado sobre el nivel de la Liga Saudí, aseguró que es mejor que la Liga Francesa, un mensaje que ha sido tomado directo para Kylian Mbappé. Para ser honesto, no creo que sea peor que la Liga de Francia. Palito para Mbappé y Messi. Allí hay dos equipos, dos o tres equipos con buen nivel. Es mi opinión. Somos mejores incluso que la Liga de Francia.